Hay un revuelo bárbaro por esta reunión, una reunión normal, ordinaria, que se va a hacer en conjunto entre el Comité de Circuito y el Comité Departamental el próximo lunes a las 20 horas. Están invitados los afiliados. El motivo principal de la reunión es preparar el partido para la elección de los primeros días de agosto de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, en especial el tema de la fiscalización de dicha elección, donde el radicalismo impone un candidato o lleva un candidato y por el cual nosotros supuestamente vamos a estar controlando el comisión. ¿Hay crimen electoral o no hay crimen electoral, pensás vos, después de tantas elecciones? Bueno, indudablemente que esto es una obligación por cuanto el voto en la Argentina es obligatorio y no dejamos de valorar el hecho de que ya son varias elecciones cuando han pasado elecciones municipales, elecciones provinciales y lógicamente se superpone también ahora esta elección primaria, pero la gente tendrá que comprender que es tan importante decidir sobre el futuro del país en los próximos cuatro años que esta elección no es una elección más, sino que es una elección importante, por lo cual tenemos el deber cívico de prestarle la atención debida. ¿Cómo está el radicalismo para esta elección? Bien, como siempre, nuestro partido tiene los medios, los mecanismos, la estructura como para fiscalizar y como para garantizar que la elección va a ser una elección controlada. Y la última pregunta tiene que ver con la reunión del próximo lunes. Se hablaba de, había un rumor de expulsar a algunos dirigentes, esto es así, no es así, no está en el ánimo de nadie. Bueno, yo le explico. El comité de circuito, el comité departamental no expulsan a nadie. Quien expulsa es el Tribunal de Conducta del Partido, que es un organismo que funciona en la ciudad de Córdoba y que tiene cinco miembros titulares y otro tanto de miembros suplentes. Cualquier afiliado de la Unión Cívica Radical de Lianfunes o del departamento podrá hacer las denuncias que, estime, correspondan, así como también puede hacerlo el partido en conjunto. Es decir, que la iniciativa de la denuncia le corresponde o a un órgano partidario o a un afiliado en particular que denuncie alguna irregularidad, algún acto lesivo contra la ética partidaria, contra la conducta, que tiene que tener todo buen afiliado radical. ¿Hay alguna denuncia de este tipo con dirigentes de Lianfunes? Hasta el momento en el comité de circuito no ha ingresado ninguna denuncia. Le aclaro que puede ingresar por el comité de circuito, a su vez nosotros la elevamos, o puede directamente presentarse a la ciudad de Córdoba el denunciante y formularla. ¿Están todos los cuadros en la Casa de Lianfunes Cívica Radical de todos los dirigentes? Ahí me estaban contando de que estaban faltando dos cuadros, no sé. Yo le quiero aclarar. Ahora, orgánicamente, esta autoridad o algunos de los miembros del comité no han retirado ningún cuadro. Lo que puede suceder es que, bueno, en el fragor este de las elecciones, en el tumulto que pueda haber habido en momentos de la elección o en la vigilia del escrutinio, algún afiliado radical enojado puede haber hecho algún acto que desconozco quién puede haberlo hecho y si lo hizo. De esto me estoy enterando, pero... No hay nada oficial. No hay nada oficial. Muchas gracias, don Comisión. No, gracias, Mario. A vos.